...y saque polvo de edad con el catorazo Juntese cara a cara y si trae la pistola saque la espinación Por el que con el sangototeño ella va a sentir bien fecho si se le va a un catorazo Por el que con el sangototeño ella va a sentir muy fecho si se le va a un balazo ¡Bailamos tía! ¡Nomás no me vayas a apretar mucho arrastrado! ¡Ay tía! Por eso no se ha casado tía ¡Aviéntese! ¡Aviéntese! ¡Adiós! 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 Urientese ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh mío! ¡No, pues me la voy a abrir a pájaros! se va se va bueno acá seguimos de este ladito un ratito más aquí en la grabación de naomi